A toda la raza del armadillazo, nos vemos por allá el 3 de marzo en la Ruta VIP, su amigo Raúl Hernández Jr. Los espero en el Rancho San Marco para cantar todas las canciones que quieran escuchar en vivo. Ánimo raza, allá nos vemos, Ruta VIP, armadillazo, 3 de marzo. Ánimo.